Te cuento, acá tenemos, somos los cuatro profes que participamos de los talleres, el mío es electricidad, como todos los años, yo creo que este año va a estar un poquito más, el año pasado pudimos desarrollar bien, trabajamos bien, con ciertos protocolos que seguramente van a estar este año, a lo mejor un poco menos, un poco más, no sé cómo van a resolver, pero yo creo que se va a poder trabajar bien. Así que estamos haciendo la invitación para que en este tiempo los interesados se quieran anotar en los talleres, están las inscripciones abiertas hasta el 7 de marzo, que es cuando arrancan las clases. ¿A qué número telefónico pueden comunicarse o tienen que venir acá personalmente? No, tienen que venir personalmente, si no, si nos ubican a cualquiera de nosotros en la calle, nos van a preguntar, a consultar, hay muchas consultas en la calle, pero si acercan a la escuela, después de las 18 hasta las 21, lo único que tienen que traer es un, depende del curso donde se inscriban, es un certificado de estudio el que tengan, más una fotocopia del DNI. Contame específicamente en tu caso, ¿cuál curso das y cuál es el objetivo de este curso? Bien, el taller es el taller de electricidad, se anotan chicos desde 15 años hasta 90, más de 90 no, porque ya se complican, y bueno, la idea es, se divide el curso en dos años, primer y segundo año, y vamos alternando práctica con la parte teórica. Lo bueno del curso es que estamos, logramos hace unos años, como lo venimos repitiendo, es alcanzar una meta que es, debido al contenido que estamos enseñando, salen de acá y pueden matricular para poder trabajar de la profesión. Aquella persona que esté interesada, ¿tiene que tener algún tipo de conocimiento? ¿Empieza desde cero el curso? Mira, empieza desde cero, si lo que se está exigiendo es nivel secundario, y si no tiene nivel secundario completo, hay unas evaluaciones que se, no me sale la palabra hoy, que nivela, digamos, como para llegar al objetivo del arranque. Bien, ¿qué otro curso pueden aprovechar a aquellas personas que estén interesadas? Bueno, yo estoy en la parte de carpintería, que también son dos años, en los cuales también se dividen los grupos, son dos veces en la semana viene un grupo, que son los del primer año, y dos días los del segundo año. El horario es de 18.30, 20.30, o bueno, también depende cómo se van dando los trabajos que van haciendo y demás, se pueden por ahí tener un poquito más, o sea, el horario que estamos nosotros es de 18 a 21. Pensando en aquellos alumnos que ya comenzaron y que siguen el curso y que quieren inscribirse, ¿qué buscan en realidad el alumno con respecto a la carpintería? ¿Un oficio, una salida laboral? Sí, algunos, o sea, más que oficio es, por ahí se interesan en el aprendizaje al tema de la carpintería. Cómo trabajar con la madera y demás. No es algo relativamente que vienen por el tema de un oficio. ¿Aquellas personas que vienen al curso se tienen que traer los materiales? ¿Aquí están las herramientas? Sí, acá, o sea, tenemos las herramientas manuales y otras eléctricas, las cuales están a disposición, y si el alumno tiene que traerse el material que, o sea, por ahí lo que se hace son trabajos que relativamente con la herramienta que hay lo puedan hacer. Se hace primero el desarrollo de un plano y demás para interpretar qué es lo que, para ver los materiales que van a estar y demás. Los materiales, por así, qué sé yo, la madera, tornillos y demás, eso tiene que traerse cada alumno, dependiendo de lo que quiera hacer. Bien, más cursos. Chicas, cuéntenme ustedes a quién invitan y a quién proponen realizar estos talleres. Bueno, yo estoy a cargo del curso de informática. Es un curso básico, sí, de introducción al manejo y el uso de la computadora. Se enseñan los conocimientos, no, es necesario tener conocimientos previos, sí, por ahí tener un poquito de manejo en el uso de computadora, y si no, bueno, nos adaptamos. Es un curso de un año de duración y se le da el conocimiento, cómo utilizar la computadora y las herramientas más comunes de ofimática que cualquiera que quiera usar la computadora pueda llegar a necesitar manejo de correo electrónico, como para que hoy en día, como es algo tan común, sepan cómo desenvolverse con eso. ¿A partir de qué edad puedo inscribirme? El que esté interesado puede inscribirse al curso. Necesitan ser mayores de edad. Bien. Y además, ¿qué otro curso podemos hacer? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo soy la profe de artesanías. Artesanías abarca muchísimo porque tenemos tejido, bordado, pintura, reciclado, y estamos viendo en un futuro no muy lejano de vitrofusión. Así que están abiertas las inscripciones para quien quiera acercarse. ¿También hay algún requisito especial para tu curso en este caso o cualquiera se puede inscribir? Algún certificado de estudio, el séptimo, secundario, lo que tengan, y el del documento. Preferentemente mayores de edad, o sea, de 16, 18 para arriba, sin límite. Nosotros sí aceptamos los de 90. Bienvenidos. Y pueden ser mujeres, hombres, los que quieran acercarse, no hay problema. ¿Ya tienen fecha de comienzo de los talleres? El 7 de marzo. El 7 de marzo arrancamos y el horario es de 18 a 21. ¿Y los talleres tienen un cupo de alumnos? ¿Hay un límite, un tope? Bien, sí, por protocolo hasta ahora son 10 personas, 12 como máximo, por el tamaño del aula. Bien, hablaba de los cupos, en la parte de electricidad, el primer año es hasta 15. Sabemos que no todos terminan porque el segundo año el cupo es menor. Eso cuando, en el tema COVID, se redujeron un poco los cupos. Veremos si este año seguramente va a ser, ya nos dijeron que era igual. Y si se mejora el año que viene, bueno, volveremos a los 20 que éramos en su momento. Dejamos aclararte algo que dijo acá mi compañero, que de primero y segundo año, eso también es un incentivo para los que se notan porque si haces el taller, en un año se puede realizar, lo que pasa es que es imposible que trabaja venir todos los días a la escuela. Entonces se logró partir en dos el taller, entonces con dos días la semana que vengan, o tres, vamos internando, un año y el otro año igual podés terminar el curso porque sabemos que no es sostenible venir de lunes a viernes, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces eso ayuda.